Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Claudio Dressel, soy médico-psiquiatra y estamos en el capítulo de Psiquiatría Computacional y Transrelacional. Y en primer término, quiero agradecer a la doctora Mónica Ferrari y a todos los integrantes del capítulo por permitirme participar de estas exposiciones. En primer término, vamos a ver mecanismos transdiagnósticos en salud mental mediante el uso y modelado de factores computacionales. Esto quiere decir que a través de procesos factoriales y computacionales es posible identificar dimensiones y síntomas transdiagnósticos. ¿Cómo abrir la cerradura de la comprensión y el entendimiento de los que llamamos siempre trastornos mentales? Durante mucho tiempo los consideramos tales trastornos mentales y durante muchos años también tratamos de ordenarlos y clasificarlos en taxones a través del uso de los procesos categoriales. De hecho, casi todos los objetos en sí mismos son pasibles de ser categorizables. Los problemas se plantean cuando lo que queremos categorizar no son objetos concretos, sino que son, ni tampoco objetos abstractos totalmente, sino que son objetos híbridos. Los síntomas mentales, como bien los llama Germán Barrió, son objetos híbridos que comportan procesos abstractos y procesos materiales. Entonces la clasificación y la categorización de objetos híbridos no es una cosa fácil. De ahí que en los últimos años han surgido otras ideas ideas de cómo aproximarnos al estudio y la comprensión de los trastornos mentales, a los cuales ya no los llamaríamos más trastornos mentales, sino que tendríamos que aplicarle un término que involucre las dos partes de la ecuación, cerebro-mental. Porque estas dos partes del concepto son indisolubles. Todo síntoma y todo trastorno es, en el fondo, un trastorno cerebro-mental, porque involucra siempre aspectos de una polaridad, llamémosla semántica, y una polaridad llamémosla biológica. Pero en sí tenemos que considerar, en lo posible, una misma entidad. De ahí el surgimiento de las ideas transdiagnósticas que ustedes estarán escuchando por muchos lados, ¿no? Y hay muchos trabajos y muchos investigadores que están trabajando en la línea del transdiagnóstico, tratando de comprender la totalidad del síntoma en todos sus aspectos, desde el semántico hasta el aspecto biológico-molecular. Así que, bueno, de aquí en más vamos a tratar de llamar a los síntomas, para aproximarnos a ellos, síntomas cerebro-mentales. Y a los trastornos, llamarlos también trastornos cerebro-mentales. Esto después nos va a facilitar mucho la posibilidad de llegar a una terapéutica más acertada, más precisa, y a una farmacología también más precisa, no tanto sobre los taxones, sino dirigida más hacia la totalidad del proceso semántico-biológico que constituye un síntoma. ¿Y por qué los llamamos transnosográficos, transdiagnósticos o transnosográficos? Porque uno se pregunta cuando ve, observa un síntoma, ¿cuáles son, qué es esto, qué es un síntoma mental? Es la primera pregunta que uno debe hacerse. ¿Cuál es su límite? ¿Cuándo empieza? ¿Dónde termina? ¿Quién los determina? Tiene que pensar el problema de la comorbilidad, problema muy importante de la comorbilidad, porque si yo tolero una comorbilidad en un sistema diagnóstico, nada me impide considerar dos comorbilidades, tres, cuatro. Entonces ya el mismo concepto de la comorbilidad encierra la cuestión de la validez del sistema diagnóstico que estoy utilizando. ¿Cómo capturo los síntomas? ¿Cómo hago para capturar un síntoma? ¿Cómo son los procesos sociales y contextuales que rodean esos síntomas? ¿Cuál es la heterogeneidad masiva dentro de un diagnóstico de un síntoma? ¿Las síntomas son entidades discretas o son entidades continuas? ¿Tienen plasticidad fenotípica los síntomas? ¿Tienen continuidad? ¿Se superponen? ¿Se interactúan? ¿Se intercausan los síntomas mentales? ¿O cerebro mental es mejor dicho? Por eso en el siguiente trabajo vamos a ver cómo la psiquiatría computacional nos puede ayudar en la discriminación empíricamente de la condición de transdiagnósticos o transdiagnóstica que muchos síntomas son. Bueno, este es un cuadrito que está tomado con ideas rejuntadas de varios autores. Hay cosas de Owen, hay cosas de Cradock, hay cosas de Germán Berriot. Entonces nosotros elaboramos un diagrama para poder entender cómo es realmente un síntoma. Cómo un síntoma debe enfocarse desde la polaridad mental hasta la polaridad biológica. Entonces en este diagrama nosotros vemos que los síntomas nosotros los podemos observar y agrupar en dimensiones, en espectros, en taxones. Pero estos síntomas los podemos observar a través de la clínica fenomenológica, lo podemos explicar a través de teorías psicológicas y del contexto social. Pero estos síntomas, lo que nosotros observamos siempre del síntoma es lo que Berriot llama la cáscara semántica. O sea, lo que el paciente nos cuenta que es el síntoma, o lo que nos dice que es el síntoma. Pero esto no alcanza para una clínica, eso lo alcanza para poder hacer una semiología, pero no para hacer una sintaxis de cuáles son los procesos, cuáles son las actividades biológicas que subyacen debajo del síntoma. Por eso tomamos, como Berriot dice, todo síntoma tiene una cáscara semántica. Lo vemos en el diagrama, esta cáscara semántica. Abajo de esta cáscara semántica, o simultáneamente con esta expresividad semántica, tiene que haber una praxis sintáctica, o sea, una praxis cerebral, un funcionamiento cerebral que de alguna forma esté dando cuenta, de una forma no consciente, seguramente, de esta actividad semántica que el cerebro hace. ¿Cómo hace el cerebro semántica a partir de la sintaxis? Bueno, no sabemos bien, pero como dice Bien-Denet, sabemos que lo hace, y más o menos lo hace, y lo hace bastante bien. Esta praxis sintáctica, que nosotros vemos que es la aplicación de formas y relaciones no conscientes de la información en el plano biológico, forma la interfaz cerebro-mental. Más profundamente vamos a encontrar la funcionalidad global del cerebro, ¿no es cierto?, como el cerebro fabrica mapas y fabrica representaciones de la capa semántica que vamos observando del síntoma. Debajo de esto, seguramente, hay actividad neuronal, actividad de la red ejecutiva, la red por default, o sea, hay mucha actividad que entronca hacia más abajo, hacia mecanismos ya epigenéticos. Y estos mecanismos epigenéticos son la metilación de las histonas, la acetilación del DNA, los microgramas, son mecanismos que regulan la actividad genética de la neurona. Al mismo tiempo, abajo de esto, también hay una actividad molecular que está sustentando esto en última instancia. Entonces, todo eso configura un síntoma. Un síntoma está configurado por una información que circula desde la actividad molecular hasta la cáscara semántica. Cuando nosotros hablamos o cuando nosotros observamos un síntoma, tenemos que pensar que este síntoma tiene muchísimos niveles, desde el nivel semántico, un nivel sintáctico, un nivel neuronal, un nivel funcional, un nivel genético, epigenético y, en última instancia, molecular. Y seguramente tiene que haber una relación de unidad en todo este funcionamiento. Tiene que haber una identidad topológica, diríamos, entre la cáscara semántica de un síntoma y el funcionamiento molecular en última instancia. Todo esto representa el síntoma. Es una unidad cerebro-mental. El artículo está publicado en 2023 en Biology and Psychiatry y es un artículo bastante nuevo, bastante reciente y es muy recomendable de que lo lea. Aquí se trata de identificar mecanismos y dimensiones transdiagnósticas a través del modelado de esos factores computacionales. se trata de identificar mecanismos comunes que subyacen a múltiples trastornos mentales, lo que se conoce como dimensiones o síntomas transdiagnósticos. Esto es darle una base empírica al enfoque transdiagnóstico. Los RDOC y las clasificaciones HITOP son intentos que están en desarrollo de tener esta línea de aproximación, pero que se basan en muestras pequeñas y una combinación de investigaciones tradicionales, típicas. En el caso del estudio presente, Gillian utiliza una combinación de métodos computacionales y logarítmicos, pero que los toma desde una gran cantidad no solo de pacientes diagnosticados, sino de personas comunes. Ella junta 1.400 personas que pueden tener o no diagnósticos y sobre ellas se saca información para buscar síntomas o dimensiones sintomáticas o de funcionamientos cognitivos que sean transdiagnósticos. En el modelado de factores computacionales, las dimensiones candidatas transdiagnósticas se centran, como dije, no solo en pacientes, sino en muestras no seleccionadas. Las dimensiones se definen utilizando datos de autoinformes y de informes a través de mecanismos online y se toma un modelo computacional del comportamiento que permite caracterizar con precisión procesos cognitivos que caracterizan una dimensión determinada. Aquí vemos cómo se expresan en distintos diagnósticos, se toman ítems de cuestionarios, en un diagnóstico, dos, tres, cuatro diagnósticos, y se trata de sacar los factores computacionales que se encuentren comunes a los diagnósticos. Ustedes ven abajo, en el siguiente cuadro, cómo se localiza, a través de esta metodología, un factor transdiagnóstico 1, un factor transdiagnóstico 2, y un factor transdiagnóstico 3. Este mecanismo, esta aproximación computacional nos va a permitir caracterizar procesos cognitivos específicos y que los vamos a encontrar en varios taxones, en varias patologías, en varios trastornos mentales simultáneamente. O sea que abre la pregunta por la cuestión de los límites de los trastornos. A través de estos mecanismos computacionales y a partir de tareas cognitivas específicas, se pueden identificar varias dimensiones, algunas dimensiones. Los procesos cognitivos que se exploran son la planificación basada en modelos o aprendizaje dirigido a objetivos, la metacognición, los procesamientos de la recompensa y el manejo de la incertidumbre. La planificación basada en modelos o aprendizaje dirigido a objetivos se incorpora información de distintas fuentes dando valor a acciones tomadas o acciones excluidas. Se usan escalas de transmisión de intensidad de síntomas, se usan transmisión de experiencias directas y al mismo tiempo se identifica cuál es, se hace la correlación con un área cerebral determinada que en el caso de la planificación basada en el aprendizaje o dirigida a objetivos, las zonas cerebrales que están implicadas son básicamente la corteza frontal, prefrontal, ventromedial y el hipocampo. En la metacognición, que se refiere a la conciencia y la comprensión de los propios procesos de pensamiento, implica habilidades de pensamiento que permiten a los individuos planificar, monitorear y evaluar las actividades cognitivas. Esencialmente, la metacognición es pensar sobre el propio pensamiento. Las zonas que están activadas en estos procesos son básicamente la corteza prefrontal, dorso-lateral, ventromedial, la cingulada anterior, la insular, la parietal posterior. Implica básicamente la activación de la red por modo determinado. Siguiendo un poco los diagramas de funcionamiento que hacen Nelson y Narens, nosotros vemos como una zona del cerebro, en este caso la corteza prefrontal, hace un control de la actividad de la actividad o de la información que trae del córtex posterior, y va siendo un autochequeo permanente de esa información. Esto tiene que ver un poco con el proceso que Edelman llamaba, la metacognición, con el proceso que Edelman llamaba reentrada. Es la continuidad un poco de esas ideas. El proceso de autofeedback que va siendo permanentemente la información dentro de las distintas áreas del cerebro. El otro mecanismo es el procesamiento de las recompensas. Se utilizan tareas de recompensa por aprendizaje o refuerzo, donde estos modelos computacionales proporcionan un marco para comprender cómo las personas actualizan sus expectativas sobre eventos futuros en función de la nueva evidencia. ¿Esto qué es? Esto se llama el cálculo del error de predicción. Ahí nos acordamos de Carl Fristone, energía libre, que ustedes ya vieron en otras presentaciones en el capítulo. La teoría de la energía libre de Fristone es absolutamente importante y muy fecunda, va a ser muy fecunda seguramente, en el desarrollo de nuevas formas de aproximación diagnóstica. El error de predicción, ¿se acuerdan? Es la diferencia entre lo que esperamos que suceda y lo que sucede. Siempre el cerebro trata de unir o de reducir a cero esta diferencia, pero paradójicamente esto es una tarea imposible. Por eso nunca concuerdan estas dos acciones, ¿no? O sea, hay un intento, pero que nunca va a poder llegar al error de predicción cero. Si llega al error de predicción cero, si lo minimiza mucho, es una psicosis. O sea, cuando el paciente minimiza a cero el error de predicción. Las zonas que están involucradas en estos procesos de recompensa son el estriado ventral, el área tegmental ventral, obviamente, la prefrontal ventromedial y la órbita frontal. Básicamente involucradas el gaba y el glutamato y la dopamina, ¿no? El proceso de la incertidumbre es otro mecanismo con el que se pueden llegar a identificar dimensiones transnosográficas. Es el procesamiento de la incertidumbre y el manejo de la incertidumbre. El manejo de la incertidumbre se hace a través de la corteza prefrontal ventrolateral, la ventromedial, la órbita frontal, la participación de las amígdalas, el singulado anterior para la carga emocional, la ínsula, el estriado y el hipocampo. Bueno, y aquí vemos cómo con la planificación basada en modelos podemos identificar dentro de, por ejemplo, el TOC, la adicción, el trastorno por atracón, la compulsividad, la esquizofrenia, la depresión, la apatía y la ansiedad social. Ellos pueden identificar dos dimensiones primariamente. Dos dimensiones que son la compulsión y los pensamientos intrusivos. que estas dos dimensiones sintomáticas están presentes y son transdiagnósticas. O sea, esas dos dimensiones, la compulsión y los pensamientos intrusivos atraviesan y están presentes en todos estos ocho trastornos. Esto es muy importante después para pensar en una farmacología, acorde a estos procesos transdiagnósticos. De la metacognición se pueden procesar dos dimensiones. La depresión-ansiedad, que es una gran dimensión transdiagnóstica, y los pensamientos intrusivos, que también están presentes tanto en la depresión, en la ansiedad, en el TOC, en la esquizofrenia y en la bipolaridad. En el procesamiento de recompensas, Mac Gillian pudo reconocer la dimensión anedónica, que se la podemos encontrar en el fenotipo esquizofrenia, en la ansiedad y en la depresión también, pero no de manera ella lo explica bien este punto, que hace una diferencia entre la anedonia en la dimensión depresiva y en la dimensión ansiosa. Y en la incertidumbre está la gran dimensión del procesamiento de la incertidumbre, como un síntoma. El procesamiento de la incertidumbre también es un síntoma transdiagnóstico o una dimensión transdiagnóstica. ¿Y dónde lo hallamos? En la ansiedad, en la aversión al riesgo, en las respuestas elevadas al sobresalto. Entonces, lo importante de este estudio es que se demuestra la existencia empírica de dimensiones transdiagnósticas. El trabajo de Claire Gilliam da base empírica. Ella logra hacer una darle base empírica a la existencia de síntomas transdiagnósticos y podemos citar también nosotros muchos otros investigadores cuyos trabajos van en esta misma dirección de la identificación de dimensiones y procesos transdiagnósticos y casi todos usan mecanismos computacionales para la investigación de estos síntomas. El análisis factorial y otros procesos que ya vieron ustedes en el capítulo. Esto pone un poco la cuestión interesante de la clínica psiquiátrica que ya en una presentación anterior Sergio nos hablaba de las limitaciones de la clínica y las limitaciones las que vemos muchos pacientes durante muchos años vemos que es evidente que hay una limitación de la clínica para el acercamiento a los trastornos cerebro-mentales. Bueno, y acá les traje para que puedan investigar o leer si encuentran en internet algunos investigadores que trabajan en esta línea del transdiagnóstico. Bueno, INSTEL ustedes lo conocerán por los RDOC a Bruce Goodberg también también trabajó en el IMH y en la elaboración de los RDOC. David Barlow en la Universidad de Boston trabajó en el protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los estados emocionales esto es también muy conocido. Amit Etkin en la Universidad de Stanford trabaja en redes de conectividad cerebral disfuncionales en una variedad de trastornos psiquiátricos bastante amplia y sigue patrones de la difusión y encuentra patrones de difusión comunes entre diferentes diagnósticos. Michael Kreisius es una investigación en neurociencias trabaja en la conectividad funcional del cerebro y las redes que pueden comportarse en forma similar o sea puede haber alteraciones en el funcionamiento de las redes neurales en distintos trastornos mentales. Holly Swartz es profesora en Pittsburgh y ella busca también mecanismos en trastornos del estado de ánimo y propone enfoques transdiagnósticos y tratamientos basados en tratamientos tratamientos basados en este enfoque. Obviamente Jim Vanoss a quien todos ustedes conocerán especializado en el CEP en Cargobo tiene muchas publicaciones y hace reflexiones muy críticas en la aplicación de los sistemas de diagnóstico categoriales clásicos en salud mental y trabaja mucho trabajó mucho y trabaja realmente mucho sobre las consecuencias sociales de estas posiciones y de estos estigmas diagnósticos en la dimensión social es una persona que hace mucha epidemiología está trabajando mucho en epidemiología psiquiátrica y un referente príncipe en nuestra especialidad. También Edward Bulmore de la Universidad de Cambridge que estudia la inflamación y cómo la inflamación y la conectividad cerebral se alteran y nosotros la encontramos alterada también en múltiples trastornos todos sabemos los procesos inflamatorios las alteraciones de los interleuquines que hay en psicosis y en otros procesos en otros trastornos cerebro-mentales la inflamación está jugando un rol importante y reconocido. Till Waikis también trabaja en el tratamiento en tratamientos transdiagnósticos en pacientes psicóticos y afectivos Andreas Haynes en Merlin también tiene trabajos publicados sobre factores neurobiológicos comunes a diferentes trastornos mentales y se especializa en relaciones de esto con las adicciones y en los trastornos afectivos Katrin Amunds es una neuróloga de Alemania muy destacada en el mapeo en la arquitectura cerebral y en el funcionamiento cerebral y es una gran cartógrafa funcional del cerebro y por ejemplo Nikolaus Hosslom este es un psicólogo de Melbourne que también trabaja en la estructura dimensional de los síntomas y los trastornos mentales y tiene una teoría muy interesante que se llama teoría de la fluencia del concepto que es interesante leerla como una inquietud intelectual y bueno concluyemos esta breve exposición con lo que Claire Gilliam expresa en las conclusiones del trabajo que dice el moderado de factores computacionales es un nuevo método que puede ayudar a avanzar en la investigación mecanicista y transdiagnóstica en psiquiatría utilizando muestras grandes y no seleccionadas como habíamos dicho el enfoque ha identificado nuevas dimensiones psiquiátricas con correlatos neurocomputacionales específicos resolviendo hallazgos aparentemente inespecíficos observados en todos los trastornos y revelando efectos bidireccionales que están ocultos dentro de un diagnóstico bueno muchas gracias y buenas tardes para todos gracias gracias Gracias.